El aeropuerto municipal de Tela comenzará a recibir vuelos comerciales el mes próximo. La compañía CM Airlines iniciará la aventura y abrirá la ruta entre Tegucigalpa y Tela a un precio de 75 dólares por boleto. Ya dentro de poco, aproximadamente unos 15 días, nosotros tenemos ya hecho todos los trámites correspondientes para que la compañía CM Airlines tenga ya sus vuelos comerciales desde Tegucigalpa hasta nuestra querida ciudad Tela Atlántida. Un puerto en el Caribe que presenta todas las opciones de diversión, todas las opciones naturales para que usted la pueda pasar bien y que pueda divertirse en nuestra querida ciudad. Mario Fuentes, alcalde de Tela, le informó a la prensa que los aviones de CM Airlines llegarán a Tela y luego saldrán hacia la isla de Robatán. En los últimos dos años, este aeropuerto ha recibido vuelos privados y oficiales con autoridades gubernamentales, militares, empresarios nacionales y extranjeros. Empresarios de diferentes personajes, pero de autoridades de la base aérea, el señor presidente, la primera dama, siempre, por lo menos dos viajes de semana. Hay empresarios que vienen de Guatemala, vienen en los viajes de El Salvador y vienen de Nicaragua. Además, el alcalde de Utila, que es propietario de aviones, tiene intenciones de abrir una ruta entre Tela y Utila.